Una de las cosas más interesantes que nos encontramos en este Mobile World Congress está en el stand de Intel y es basado en la Open Interconnect Consortium, un consorcio internacional de intercomunicaciones que le permitirá a muchas empresas que están trabajando en el tema como Intel, Samsung, MediaTek, Acer, Cisco, Dell, HP, Siemens, trabajar en muchos dispositivos para el Internet de las cosas que se puedan comunicar. Y uno de los ejemplos nos lo muestra nuestro amigo B.J. que está aquí en el stand de Intel mostrando este dispensador de cerveza. Entonces, él nos va a ir mostrando cómo funciona. Tenemos una aplicación en este teléfono inteligente que se comunica con el dispensador de cerveza. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos encontrar información que nos va a dar sobre esto. Por ejemplo, vamos a ver que aquí nos muestra la cantidad de cerveza que va a servir. La temperatura y nos va a mostrar cierta información. Aquí dice alemán, español. Y lo que va a hacer es, en este dispensador de cerveza, va a mostrar la bandera la cual tenemos. También este dispensador se comunica con un dispositivo Android, que es el que vemos allá, para ejecutar música cuando se está sirviendo la cerveza. Y con un solo clic, va a comenzar a servir la cerveza. Vamos a escoger aquí una cerveza española. Y de manera automática, él comienza a servir la cerveza. Pone la música. Muestra la bandera. Y ya está lista. La cerveza está lista. Sí. ¡Adiós! Esta es la cerveza, entonces. ¡Adiós! ¡Adiós! Sonidos de dispositivos, en que no va a ser necesario generar ecosistemas separados por todos lados, sino que va a ser un solo estándar entre ellos. Gracias.